Estamos del lado de la gente, 6.48 de la mañana, les contamos también que un sector de Cali fue reconocido por el gobierno de Francia como el primer ecobarrio de Latinoamérica. Eso por respetar los principios del desarrollo sostenible. Rosy Lemos nos cuenta cuál es ese barrio y en qué consiste el reconocimiento de Francia. Catalina, muy buenos días. Se trata del tradicional barrio San Antonio, justamente desde donde los saludo aquí en el centro de la ciudad. Y fue el gobierno de Francia, a través de su embajada en Colombia, que entregó a la alcaldía de Cali y a representantes de la comunidad este sello que venían buscando desde el año 2017. El representante de la embajada de Francia en Colombia nos explicó por qué escogieron este barrio. Un barrio donde hay una fuerte convivencia, la gente está muy dedicada a proteger y promover la sostenibilidad de este ambiente. Entonces, que nos pareció el sitio lo más adecuado en Colombia. Y es que es en gran parte gracias a la comunidad que se logró este reconocimiento. Ellos han gestionado elementos como huertas, mercados orgánicos y muchos espacios verdes. Por eso me acompaña Mónica Giraldo, ella es habitante del barrio. Bueno, ¿cuál es el reto, la responsabilidad ahora ante este reconocimiento? Bueno, el reto que tenemos como comunidad del ecobarrio San Antonio es seguir fortaleciendo el tejido social, es seguir continuar con las actividades de mingas en las casas de los vecinos, es poder conformar huertas comunitarias en las zonas del espacio público del territorio, también retomar los ejercicios de avistamiento de aves. Bueno, muchísimas gracias. Cabe resaltar además que a pocos metros de este punto existe una escuela autosuficiente de energía con paneles solares.